Si la mujer le pide, pero yo le voy a dar Y se fue un pide, yo se lo voy a negar Si la mujer le pide, pero yo le voy a dar Y ya suena lo que pasa ya se le da, no toman nunca taba Hoy se pido el seguro y regalo, no tomaste la luna Estaba abriendo esa piel, me tenés a sonar mi cuerpo y se entera Ya tú sabes quiénes son, me resalto de montón, Dios bendiga el reggaetón Hasta abajo así soy yo, ya mi pata me inspiró Bajo fuerte como ropa, ya con mi pantalón, ¿verdad? No se lo voy a negar, si la mujer le pide, pero yo le voy a dar Y se fue un pide, yo se lo voy a negar Si la mujer le pide, pero yo le voy a dar El reggaetón la pone friki, se pega como kiki Como ya le apone wiki wiki La vida loca como riki, no te la de de piki Que yo te vi, estoy fumando aquí Ya tú sabes quiénes son, me resalto de montón Dios bendiga el reggaetón Hasta abajo así soy yo, ya mi pata me inspiró Bajo fuerte como ropa, dicen Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer le pide, pero yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer le pide, pero yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar ¡Suscríbete al canal! 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 Y no te puedo mentir Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello, la calma en la sed Mi mano en tu cadera, pa' empezar tu mover No le vamos a bajar, me nunca vas a bajar La cara, como ella no mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comer, que ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te vulgaré ¿Cómo dice? 1, 2, 3 ¡Estamos raro ya! No te lo voy a negar Estamos raro ya Estamos raro ya Vamos, Vicky Vicky Lo que pido de mi mami no es normal Pero no se preocupe que soy anormal Si es que tus amigas no me pueden juzgar Pero que, como dice Pedro de la mano Vamos, Vicky Vamos, Vicky Vamos, Vicky Vamos, Vicky Como tiene, no sé Si te pido en el tren Dale otra vez Y no te voy a negar Vicky No te lo voy a negar Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Estamos raro ya Va, 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 baila Como ella no mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comer, que ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te vulgaré Como ella no mueve Las ganas de comer, que ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te vulgaré ¿Cómo están, mi gente, aquí en el lado de la derecha? Vamos, Vicky ¿Y cómo están, mi gente, aquí en el lado izquierdo? ¿Y cómo están, mi gente, aquí en el lado izquierdo? Izquierdo nuevamente, ¿cómo se siente? La gente del medio, ¿cómo se siente esta noche? Y la derecha, ¿cómo se siente esta noche? Yo soy el partido de Medellín, Colombia Para el mundo entero Porque yo soy el latino, donde quiera que vaya Donde quiera que pille Gracias, venga, la sensación a todos por esta noche Pero ¡Seguimos! Cuando empiezas a bailar Quiero no tengo miedo, que gusto Quiero no tengo miedo, que gusto Sonando esta canción y yo vengo a ti Si te acercas a mí no pares Y si te digo estaré con él otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No te asusto, no te asusto Y no lo tento mirar No te gusto, no te gusto Sonando esta canción y yo vengo a ti Si te acercas a mí no pares Y si te digo estaré con él otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tú me echaste en la isóteca Esperado justo y poco tú verás Si estáis delante la que baila Si va a pasar la tiempo no lo bailas Tú déjate llevar Esta canción no puedo notar Con tu cara no puedo salvar Si yo te acercas a mí no me bailas Y no lo bailas Tú déjate llevar Cuando empiezas a bailar No te asusto, no te asusto Y no lo tento mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo vengo a ti Si te acercas a mí no pares Y si te digo estaré con él otra vez Y si te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me lleno ganas de desvestirme Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me lleno ganas de desvestirme Un par de mirada Sí como si nada Va pasando el tiempo Se acuerda la disatza Que te leyen tus besos Mi latro llama Depensando el cero Termino de aquí Y ahora vende Es evidente Que yo te gusto El lejos se siente Vengan a te llevar Que está bueno el ambiente Así que va el plan Que yo lo tengo en mí Lo es justo, lo es justo Y la noche es tu mirada Te gusto, te gusto Sonando esta canción Y yo vengo de Si te acercas a mí no pares Y si te digo es ánimo No hay otra vez El sol te gusta y lo sabes ¿Por dónde estás a bailar? Lo es justo, lo es justo Y la noche es tu mirada Te gusto, te gusto Sonando esta canción Y yo vengo de Si te acercas a mí no pares Y si te digo es ánimo No hay otra vez Si te gusta y lo sabes Por fin a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Si te acercas a mí no pares ¡Vamos! ¡Maduro! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad que es la que tienes para hacer lucirme otra vez? Pensarte otra vez me vuelves a volver me junto a la vez pa' besarte como ayer sentirte otra vez me vuelves a volver me junto al revés como ayer ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!